Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal, vamos a trabajar este arbolito que ya está trabajado está todo el video en silencio pero dije, me voy a relajar y voy a ponerme a hacerlo bien diminuto a esto y con todas las técnicas chiquititas que hay que hacerle así que bueno, este es un junípero de un acodo que si recuerdan teníamos, te voy a dejar el video por ahí arriba teníamos unos acodos eran cuatro, ya están los cuatro cada uno en su maceta y que le hicimos, lo dejamos crecer, le hicimos el primer alambrado, ¿cuándo? en invierno como siempre les explico, y luego le hacemos este refinado ahora que se lo podemos hacer, para acomodar las ramitas y para que no queden para todos lados hemos quitado algunas ramitas que están acá y lo hemos dejado así de bonito, el primer diseño lo hicimos en invierno, ahora hicimos un refinado vamos a hacer un refinado que ya está hecho, ya está el árbol terminado, lo estás viendo antes de tiempo, pero bueno quedó así, así que si querés ver todo el proceso completo, mirate todo el video escucha un poquito de música y disfrutalo así que ahora arbolito este árbol lo van a ver a futuro más brotado otro pinzado después en otoño el año que viene ya quitamos los alambres ya lo vamos trabajando y ya nos va a quedar un árbol hermoso, así como está este así que nada, gracias a todos por estar ahí, quedate mirando el video miralo, relajate, disfruta y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!